Hemos ingresado a una iniciativa que busca precisamente resguardar el interés patrimonial de todos los chilenos a fin de que esta situación de una suerte, diría yo, de especulación inmobiliaria en la cual está asumida la Fundación Sema Chile, sea evitada. Y producto de eso es que hemos ingresado a una iniciativa de ley que busca precisamente que en el evento de que la Fundación sea disuelta, dichos bienes no vayan a otras dos fundaciones que son de la misma familia Pinochet, sino que vuelvan al dominio del Estado de Chile. Junto con además también pedir al Gobierno que pueda ampliar el catastro de bienes inmuebles que fueron entregados en plena dictadura y adicionalmente que se analice, de acuerdo a los antecedentes que se están conociendo, la disolución de la personalidad jurídica de la Fundación Sema Chile.